Y este año, ¿qué? Venga, no nos engañemos. La cosa pinta fatal. Si es que ya no se lucha como se luchaba antes. Ese equipo bronco y copero con un buen par. Y ahora parece que hemos perdido la fuerza. Si no ganamos ni a las chapas. Este año, otra vez a 30 puntos. Te da paso. Hombre, la verdad es que nadie cuenta con nosotros. Pero estamos en tres competiciones. Y somos un gran mejor. Y al final siempre estamos ahí. Pase lo que pase. Es este escudo. Que no importa quién lo lleve. Pero tiene un algo que te empuja. Como empujaba a Mario. Y al Hugo. Y al Kili. Qué grandes. Pero ¿cómo no vamos a soñar? ¿Cómo no vamos a pedir siempre más? Este año, algo cae. Bonito par, gente. Este año, ¿qué? Otra vez a 30 puntos. ¿Qué? Otra vez a 30